Tras una misa a las 9 de la mañana se presentó Guillermo Gallegos a la Asamblea Legislativa quien a partir de este 8 de noviembre asume la presidencia luego que años atrás los diputados acordaran rotar el cargo, primero el FMLN y ahora gana. Una de las primeras acciones del nuevo presidente fue presidir la junta directiva y definir nuevas asignaciones. En el momento que se nos permitió ingresar a la reunión para realizar imágenes, no observamos entre los parlamentarios a Lorena Peña. Con todo el deseo y las ganas de querer hacer algunos cambios al interior de la administración. Según el nuevo presidente del primer órgano del Estado lo que buscará es racionalizar los gastos debido a la situación económica del país. Ahora reducir en los rubros que nos puedan generar un gasto no obstante haberse aprobado en el presupuesto cierto monto, bajarlo y eso es lo que yo voy a proponer ahora. Algunos diputados respaldan al nuevo presidente y exigen transparencia en su gestión que finalizará en 2018. Por supuesto vamos a darle beneficio de la duda al presidente Guillermo Gallegos. Esperamos que por supuesto administre esta Asamblea Legislativa con un alto grado de austeridad. Nosotros lo que esperamos es que además de los entendimientos el primer órgano del Estado siga poniéndose en la sintonía de garantizar los niveles de transparencia, de honradez. Hay cosas que a mi juicio hay cosas que cambiar, siempre creo que hay espacios para mejorar y hay cosas que definitivamente no se han manejado creo yo con un poco de sesgo. Yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es que la institucionalidad de la Asamblea Legislativa tiene que fortalecerse. El nuevo presidente de la Asamblea habló de otros temas, entre ellos las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. De parte mía no va a haber confrontación con otros órganos del Estado, no solamente con la Corte Suprema de Justicia. De hecho he pedido una cita para poder llegar a corte plena. En cuanto a la Ley de Responsabilidad Fiscal, esto dijo. Yo personalmente creo que debe de aprobarse una Ley de Responsabilidad Fiscal con sanciones, en eso acompaño a ARENA, pero me parece que es muy poco lo que ARENA quiere ceder para aprobar, yo ampliaría a mil millones. Eso pese que el partido tricolor mantiene firme su propuesta. Nosotros estamos en 550. 600 no, 550. 550. El traspaso de mando en la Asamblea Legislativa se realizaría el jueves alrededor de las 10 de la mañana en una sesión solemne. Hay que darle la solemnidad a través de esta plenaria en la cual se invitan a todos los funcionarios del país. El presidente ha confirmado su presencia, el presidente de la Corte también y otros funcionarios. Para el noticiero, Silvia Hernández. Bueno, básicamente la distribución de funcionarios.